¡Vamos! 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 Dicen que no me quieren negar el alma, porque no puedo darte la samba y samba. Dicen que no me quieren negar el alma, porque no puedo darte la samba y samba. Dicen que no me quieren negar el alma, si una puerta se cierra, doscientas se abran. Dicen que no me quieren negar el alma, si una puerta se cierra, doscientas se abran. Dicen que no me quieren negar el alma, si una puerta se cierra, doscientas se abran. Dicen que no me quieren negar el alma, porque no puedo darte la samba y samba. Si una vela se apaga, doscientas se abran. ¡Ey! 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 Que sobre la vez estaba Te amo, te amo, te amo Baila San Juliana Con la tierra más grande Con la vacilada Te amo, te amo, te amo Baila San Juliana Con la tierra más grande Con la vacilada Al tiempo, al tiempo la mala presa El diablo, el diablo murió a tu lado El diablo, el diablo murió a tu lado Lloraban, lloraban los tiempos chicos Y todos, y todos los condenados Y todos, y todos los condenados El diablo, el diablo, el diablo Baila San Juliana Con la tierra más grande Con la vacilada Te amo, te amo, te amo Baila San Juliana Con la tierra más grande Con la vacilada ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Es una pena matar a un diablo que no es como a mí, es una pena matar a un diablo que no es como a mí. Por la grima no se apaga el fuego de la pasión, por la grima no se apaga el fuego de la pasión. Canta y no llore el corazón, canta y no llore el corazón. Canta y no llore el corazón, canta y no llore el corazón. Canta y no llore el corazón, canta y no llore el corazón. Canta y no llore el corazón, canta y no llore el corazón. 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 Canta y no llore el corazón.